Oye, se juntaron los de verdad para cantarle al rey de reyes ¿Cómo? Reyes de máximo, de escala musical, el rey de la estancia romántica Como dice el chico, esta canción propone unión Para cantar al salvador Cántale a Dios No, no, no Canta, 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 cántale a Dios Dale, dale gracias con el corazón Hermano canta, cántale a Dios Dale las gracias con el corazón Cántale a Dios con todo tu amor Cántale a Dios con todo tu amor Oye, y es que Jesús te quiere, querido amigo Jesús te ama, querido hermano Cántale a Dios con todo tu amor 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 Querido hermano, cántale a Dios con todo tu amor Cántale a Dios con todo tu amor Y esta es la cumbia romántica Canta Manolo Hermano, cántale a Dios Dale las gracias con el corazón Cántale a Dios con todo tu amor 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 Tía, oye Manolo, nosotros sí que estamos a otro nivel Trabajando duro para sonar en la emisora de arriba Cómo, Soto Lab, Daniel Productions, DJ Marco, Banda Legado y este Chicho el Baby King Cómo